Una mujer dispara a otra y terminó apedrada en la ciudad de Barranquilla. Esto ocurrió en pleno funeral donde una mujer iba con un hombre en moto y en pleno funeral, a pie, cuando estaban llegando al cementerio Calancala, se bajó de la moto y disparó contra la mujer. La mujer cuando cometió este intento de asesinato, se montó en una moto donde la estaba esperando un hombre e intentaron huir, pero con tan mala suerte de que la mujer se cae de la moto y las personas que estaban en el lugar la cogen y empiezan a darle paloterapia. El parte que me entregó la policía es que la mujer fue arrestada por intento de homicidio, ya que la víctima no ha muerto todavía, a pesar de que decían que ya estaba muerta. Pero la comunidad fue la que la agarró a estas mujeres apiedradas y gracias a la policía fue que quizás no se llevó una paliza mayor, como podemos ver aquí en este video que les estoy medio mostrando. También la información que me ha llegado por parte de la prensa de la policía fue que capturaron hoy a una persona que fue cogido en flagrancia cuando estaba cobrando una extorsión. Esto ocurrió en el municipio de Soledad, en el barrio Ciudad Paraíso. Al parecer, el delincuente pertenece al grupo delincuencial Los Costeños, que ejercen presión sobre las víctimas para llevar a cabo las extorsiones. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!